Vengo aplastando cabrones De frente se me arrodilla Conmigo el más hombre llora No cabrones, no estoy muerto Tampoco soy un fantasma Soy rey de los principiantes No se me brinque el labardo O van para el otro mundo El que se pase de nalga Vengo aplastando cabrones Se los voy a demostrar Cuando me miren de frente Dos, tres se van a cagar Vayanse comprando pamper Porque los van a ocupar Y un saludo para mi compañero Soy José Robles Y para todo mi México Que somos chingón de chingones Cabrones Dejé la huella bien puesta Donde aprendí a caminar Y no va a ser nada fácil Pa' que la quieran borrar Soy el chingón de chingones Jamás me van a llegar Un saludo pa' mis compas Que nunca me han olvidado Y también pa' los ojetes Que de riata se han pasado No voy a decir su nombre Pero ya me la han pelado Solo quiero recordarles A los pinches principiantes Para que sean como yo Los huevos van a sudarles Pa' que me quiten el trono La riata van a pelarme